Hola a todos, un vídeo improvisado que inicialmente no iba a filmar, pero creo puede ser interesante. Reparación de la cafetera Nescafé Dolce Gusto, tipo piccolo, que la misma no encendía. Después de comprobar la placa electrónica, bueno, lo primero que he comprobado ha sido los fusibles térmicos, los que están situados encima del calderín, que suele ser uno de los fallos habituales, los mismos son de 133 grados y están en los dos cables de línea y neutro de entrada directa. Por lo tanto, si no enciende, es lo primero que tenemos que comprobar, que tenga los fusibles continuidad. Lo segundo, una vez comprobada continuidad, he comprobado que tenía entrada de alimentación a la placa entre línea y el cable de neutro, que es el otro azul, el otro conector que está aquí abajo. comprobado esto, viendo que la placa no encendía completamente, ahora ya la tengo encendida, ya está funcionando, el problema ha estado localizado en la resistencia R22, esta que tenemos aquí, que estaba quemada, estaba abierta. R22, la tengo ya aquí abajo sustituida, es de valor 75 ohmios, es decir, violeta, verde, negro, dorado, dorado, y es una resistencia con función resistencia fusible. Tal como veis, está negra por uno de los laterales, está abierta, por lo tanto corta el circuito. Para sustituirla, como no tenía una de 75 ohmios, he colocado una de 56 ohmios, de valores verde, azul, negro, dorado, dorado, que es la que tenemos colocada aquí en la parte interior, ya soldada la placa. La he dejado separada de la placa para evitar que la misma se caliente, centrada entre los dos componentes, entre el condensador y el, aparentemente, baristor, que tiene aquí situado. He comprobado el mismo también, que no estuviera corto ejecutado o dañado, está con resistencia infinita, o sea que está correcto, y una vez sustituida la resistencia, tal como veis, la cafetera ya está en verde, ya está calentando. Tocamos el calderín y el mismo ya quema como que ha calentado, por lo tanto, avería solucionada. Solo como recordatorio, lo otro que suele fallar en este tipo de placas es el condensador de tamaño grande, el MKP, este que tenemos aquí, o el otro pequeñito. El otro pequeñito no suele fallar, suele fallar el grande. En este caso, el valor de este condensador es de 0,47 microfaradios, es decir, 470 nanofaradios, 275 voltios. En caso de que tuvierais que sustituirlo, pues en lugar de uno de 0,47, podemos colocar uno de 0,68, como pasa en otros tipos de cafeteras, que funciona perfectamente. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda este vídeo improvisado. Un saludo para todos.